el día de mañana, pero muy lamentablemente comenzamos esta semana con una tragedia, una tragedia que ocurrió además en pleno carnaval de Santiago, en donde un niño murió en un incidente bastante confuso, una trifulca que se dio cuando su padre aparentemente se resistía a ser detenido porque los agentes policiales le pedían que bajara el volumen. Esta es una tragedia que enluta no solamente a Santiago, sino a todo el país, y pone nuevamente en el foco de atención de críticas y cuestionamientos a la Policía Nacional, a su esperada depuración y capacitación de personal. Recordemos que era una prioridad aparentemente de esta administración la reforma de la policía, y sin embargo se dan este tipo de incidentes, diógenes. Ahí surgen muchas preguntas, Ezequiel, muchísimas preguntas, y en mi caso la primera que surge, ¿cómo en medio de un molote de gente como el que se ven en los videos y como el que tradicionalmente concurre a un a un festival, a un carnaval, corrijo, ¿cómo es posible que un agente del orden desenfunde un arma de fuego y dispare? Y dispare, o sea, porque se entiende que habrá consecuencias mayores si usted desenfunda y dispara un arma de fuego donde hay cantidad de personas. En este caso, lamentablemente, falleció un niño de doce años. Algo irreparable. Algo irreparable, sobre todo, que se trata de la primera o la segunda entrega del carnaval de Santiago, y esto viene a poner algo muy negativo en esto, no solo en el de Santiago, sino en todos los carnavales en término general, porque a partir de ahora todos tendremos que tener bastante cuidado a la hora de participar en estas actividades y de ver agentes de la policía tratando de mediar en situaciones de conflictos que son propias de estas actividades. Ya en el día de ayer, por la noche, el director de la policía emitió un comunicado en el que dijo que todos los agentes policiales que participaron en este operativo están detenidos y nombró a un al general Pedro Cordero Ubrí para que investigue qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las circunstancias en las que se dio este incidente, pero lo que muestran los videos fue un enfrentamiento, vemos ahí una trifulca, empujones entre los agentes y los civiles en el que uno de los agentes accionó su arma que provocó muy lamentablemente la muerte del niño Donnelli Martínez. Es una familia que está de luto, una ciudad que está de luto y el país entero, porque esto pone nuevamente en entredicho el accionar de la Policía Nacional y recordemos que los únicos logros que habíamos podido ver de los que nos han hablado del proceso de reforma policial que comenzó en esta administración después de que en abril del dos mil veintiuno se nombró una comisión especial para diseñar ese proyecto, era justamente que hay que depurar a la institución, hay que tener mejores agentes, hay que sacar a los que no funcionan y capacitarlos mejor y lo que vimos ayer en estas imágenes trágicas de lo que ocurrió en el marco del carnaval de Santiago es que no hay capacitación, no tenemos suficientes agentes o al menos los que estaban ahí no tienen el temperamento para lidiar con este tipo de situaciones, porque estábamos hablando de un carnaval, de eso se trata, la gente se divierte, la gente bebe y hay música y si la discusión fue porque la música estaba alta, pues evidentemente algo, el origen de la discusión es erróneo, porque de eso se trata el carnaval, de que la gente salga a disfrutar de que haya música. Todo Ezequiel fue por la intención de que el padre del niño Donnelli Martínez apagara la música y retirara de la calle una bocina que tenía encendida, es decir algo verdaderamente inconcebible en medio de un carnaval. Claro, en medio de un carnaval y como cono, este señor Anthony Martínez no solamente perdió a su hijo, sino que al menos hasta anoche estaba arrestado, estaba bajo detención, durante el día nuestros equipos estaban allá en Santiago dando seguimiento a las investigaciones, a la situación del señor Anthony Martínez y por supuesto a esta tragedia. Porque de hecho Ezequiel, estamos hablando de Anthony Martínez, que el hecho se produjo justamente en frente del lugar donde él trabaja, se trata de un peluquero de Santiago que operaba ahí mismo en la calle Mella casi con... Sí, el incidente ocurrió en la calle Mella casi esquina con las carreras, es demasiado céntrico. En esa misma intercepción él tiene su centro de operación, es decir que esto impacta, esto impacta demasiado profundo toda la comunidad de Santiago, toda la comunidad de Santiago y sobre todo a todo lo que tiene que ver con la organización del carnaval, porque estamos hablando de un carnaval súper tradicional, que ya tiene bastantes años así de establecido y que las personas se integran de manera así... ¿Masiva? Masiva cada domingo y que el primero, el segundo domingo se rejuste, se desarrolle un incidente como este, envía una muy mala señal. Claro, y por el otro lado tampoco sabemos qué ocurrirá con el carnaval si para el próximo domingo, para el próximo fin de semana habrá más seguridad, habrá restricciones, declararán luto, habrá duelo en todo Santiago, es lo que no sabemos pero lo averiguaremos durante el día diógenes, pero vamos a continuar con otros hechos que fueron importantes durante el fin de semana y ya tiene para ello nuestra compañera Linda Cortorreal, un...